¿Para dónde? ¿Para dónde? Mariana ¿Para la izquierda? ¿Para la izquierda? Yo lo vi, pareció... A ver, a ver... ¿Ese que va allá? A ver... Sí, ese, mami... ¿Cómo pusiamos para hacerlo? No, verdad... No, soy malo, el ruedecito que estaciona... Es que sí, vos, tiene cara y todo... No, no, tiene cara como de... Como de nutrido... De nutrido, no, de... Ah, mejor, no, sube droga... Sí, fue el drogo... Pero cuando te estaciona ahí... Ah, muchas gracias, señor... ¿Quién es, eh? Sí, vos, con tu mamá la trae, le dijimos... Oh, ya, te pasaste... Jajera, eh...